En la capital de Sinaloa, Morena, estuvieron todos los contingentes de Culiacán apoyando a Juan de Dios y a los candidatos de diputados federales, a los gobernadores. ¿Cuál es tu valoración? Estamos en este proceso de cierre de campaña. Ayer cerramos multitudinariamente en Mazatlán, cerramos en Rosario y hoy cerramos aquí en Culiacán. Un evento muy bonito, muy emotivo, la gente muy feliz, contenta y con Juan de Dios que es un joven que representa el relevo generacional y que además tiene muy claro lo que hay que hacer a nivel de gobierno aquí en Culiacán. Estamos muy felices, muy contentos porque además la gente nos ha respondido muy bien a nivel de la calle, del barrio, de la colonia y muy seguros de que el 2 de junio vamos a salir adelante con el triunfo de todos los candidatos de Morena. Se ve un partido de masas, el Sinaloa, Morena, los refrenda la base social en los eventos multitudinarios que han tenido los candidatos de Morena en todo el estado. No es que nosotros decimos que Morena es el pueblo, Morena es el pueblo. Entonces, Morena es un movimiento, no le pertenece a nadie en particular, sino que es la gente. Entonces, por ello es que tenemos esta aceptación del pueblo, pero además los cierres que se han visto, cierres con una gran aceptación de la gente, la gente volcada hacia los eventos, muy atenta al escuchar a los candidatos. Pues, muy bien, solamente nos falta esperar el día D y estar ya en la noche festejando el triunfo de Morena. Ahí está, Manuel Orero. Bueno, el presidente Manuel de Jesús Guerrero, dirigente del partido Morena en Sinaloa, al término de cierre, en el Catedral, en el mero corazón, en la avenida Alvaro Obregón de Culiacán.